De estar cira por aquí Ah, le di Lo maté Bueno chicos, esta es la runa más utilizada en el meta actual Con Belkoth Support, vale, brujería, cometa arcana Vandamana, concentración absoluta, piro a láser Y en secundarias, inspiración Momento oportuno, entrega de galletas Y en estas pequeñitas, fuerza adaptable, fuerza adaptable Y resistencia mágica, porque el support suele ser AP Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? Vale, aquí estamos con Belkoth Support, vamos a ver qué tal chicos Muchas gracias por seguirme Mati257 Y ya sois que tendré las runas en el principio De la descripción, al principio del video Bueno, el Vigar En plena acción, trata de conseguir cargas Al menos una Q por ahí perdida Y él se expande y se contrae Tened cuidado Se expande y se contrae Ah, lo recibe Hay que añadir el típico sonido de cuchillo en plan Por favor Repórter ¿Cómo es? ¿Es esto? No ¿Qué es esto? Yo te puedo dar nalgazos Mira, ven, que te doy nalgazos Mira, las nalgas Estoy, plas, 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 plas Por detrás Ven, plas, plas, plas Ven, coño Plas, plas, plas En toda la boca Espera Dejad de hacer el tonto, hombre ¿Cómo mole la puta skin, eh? Los rayos, eh? Mira los básicos Es, plas, plas Plas, plas Esta partida se gana, chicos Ya veréis, ya veréis Nico Me pide Carlos Uf, es que No es un campeón que me mueve mucho, sinceramente Y está bien, eh, pero Toma, hostia, le he dado Júter ¿Un básico? No, no llegó Una cira Lo odio Oh, casi Día real Shit Ahí sí le doy Jódete A ver si te atreves A la próxima Creo que muere Si a real no le tira el Hero No me creo que se pueda salvar No me lo creo Cuidado, cuidado, cuidado Ya, pero mira Le he dado básicos de gratis Y se ha salvado Qué puto asco, tío ¿Has hecho splas, plas? Plas, plas Por detrás le hice Y no murió Pero bueno, está bien No, pero tenías que haber hecho un Más bien Vas a tirar la Q Aquí Yo creo que le doy a lo mejor No Vale, tengo la E Vamos Se comió mi Q Muere Dime que morí Tenía la potia aún así Yo sigo aquí, eh Joder, hostia Lo que me ha quitado de ese básico Ten cuidado, tío Ten cuidado Como me digas Pensaba que me iba a quitar Eso del básico que le he quedado Lo intento Le doy a la potia Tengo frío Le di Oye, pues un poco más Y... Y Hachu Esperate que... Hostia, pues un poco más y lo mato ahí Ya sabéis, chicos Al tirar la Q Tiene todo este alcance Y en cuanto Volvéis a clicar a la Q Se divide Hacia derecha e izquierda Aprovechar también Sobre todo La E Para tirar la W ¿Vale? ¿Así le da? ¿Sí o sí? Vale, es real no es Vale, es real no tiene Flash ¿Vale, chicos? Me tomo una galletita Un saludo, Ángel ¿No puedo creer? 1-4 vamos, tíos Eh, Galen Damián Ten cuidado, loco Juega en torre Ahí ya está Pues si no Nos la van a hacer Ah, qué mal, qué mal Lo he hecho ahí Ah, fatal Joder, no digo una hora Qué fail Ahí sí Corre mucho la puta cira Eh, vete Vale, estoy yendo Ten cuidado Hija de Joder, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal No me llegas ¿Por otro básico se salva? Ya está el huevo de los básicos, tío Siempre por un básico Se salva todo el puto mundo aquí Vale Me he pirado a ser Me siento ahora irme Ahí tenía que haberme guardado más Las habilidades y me haciendo una kindred Adiós, capitán Espana Pero bueno Pero bueno, había que intentarlo La verdad es que hace buen combo Mi champ con 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 Como le pide con el stun Le tiras ahí la Q Y ya solo con tu Q Y mis habilidades Ah, la Q La W tiene exactamente El mismo rango Yo creí que tenía un poco más La Q Hostias tú, pero Qué pena De no tener la ult Ahora, man Toca pelotas Ah, he puesto un pink Joder, creí que tenía las Me cago en la puta Creí que tenía las galletas puestas ahí Bueno Pedí Pero lo malo es que la ofreal Me está superando muchísimo nivel Sí, verdad A lo mejor tiene mucho ward Hay un montón de oleada Y como hago otra vez Toda esa oleada de minions Se va a ir a la puta Bah, qué pena Ah, claro Que están las plantas Ya decía yo, Diego ¿Por qué no ha pasado a mi co? No, ese Juan Iría Epic fail ¿Se Juan está en llamados O es un guirio? No, no Está eso Supuestamente no se ha escuchado Es que el puto es real De yo Buf Mete Más el cabrón también De esta alfila por aquí Ah, le di Lo maté De puta madre Ahí ya está Ala Mata por culo Vale, vas A real Mira, hay una plantita Bueno, la va a hacer el puto Velcro Tío Te lo pasas pipa Oh, tengo la ulti Tengo la ulti Ahora sí que tenemos que intentar bajar en la vida Que con el rango de la ulti Que es un huevo Vamos para que no se lo haga la cindred Bien Bien, bien, bien Le di con la Q Que hostia le he metido, macho ¿Tienes? Eh, sí, sí Venga, voy Empieza una cosa Mira, voy a guardar aquí Porque Zira va a venir Hacia aquí ahora Era intentarlo Ha hecho flash Ha hecho flash Ha hecho flash Zira 9F Coño Tiene prender, eh Tiene prender Vale Corre, 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 corre Sí, ya Estoy corriendo Oh, y la batí de puta madre He todo calculado Digo, tiro la cupa ya Y digo Si le doy bien Mira, por gilipollas la Zira Eh, es que Riven, tío Va 4-0, loco Pfff, está fedando demasiado Garena Qué pena Pero no pasa nada Esto se gana, chicos Esto está ganado Hay que sí, dope Hay que sí Oh, hostia, está Riven Está Riven, está Riven Vete, 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 vete Joder Uy, no he venido por mí Joder Hay que le den los bichos Porque hay un pin justo Debajo de la torre Bueno, ya no hay ward Qué puta laker Qué puta laker Otra vez Ala Todas las ruedas Cómeme los cojones Tengo que aprender Se lo pongo Vete para atrás Para atrás No, tío Eso estaba clarísimo Loco Y qué putada Le quedaba nada Dos segundos a mi cronómetro Bueno Cinco en ese momento Entonces Fuck Fuck Qué putadote, tío Para todos los que me estéis viendo Os dejo el enlace De mi canal secundario Ahí lo tenéis Os agradecería Que os suscribierais Y le daríais a la campanita Para Para recibir notificaciones De cuando subo un vídeo O un directo De esas vainas Al igual que en este canal También es que la pasiva de civil es una mierda Por si vamos a ir a velocidad de movimiento Cuando pego 35 Ah, tiro al Ae No tiene al Ae Me encanta, tío Puto Puto champ, tío Es que Qué puto asco da esto Vale, muy buena esa juanía Voy de exploración Voy a poner un ward Esto es ward Ayuda Oh, hostia Mira, el blue Me lo quedo Tú dale a full Deja el like casi muerto Thanks Uh, mira Vamos a probar bland Vamos a probar bland Estamos yendo a mí De vegan Yo creo que entre los tres Ah, no se han visto Tú tienes ultis Juan y vale Pero espérate Es que no estoy ahí Ulti de Freal Que está de abajo Vale, buenísima chicos Worth it Cuidado Apartaos Aparte de dominion El puto fueguito De los huevos Tengo que puse a la línea Esta ahora que estamos aquí La puse yo Tranquil Esbreal y Taira No estamos Ok He puse a mid Perfecto Me pirabas Estás solo, eh Quizá vayan a por ti ahora Así, ten cuidado Van a ir a full a lo mejor Viendo que no estoy Vale, bien Esta partida está ganada No Fuck Si, Juan y no Pam, 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 pam Es el ojo, José Fernando Muchas gracias por seguirme Byzan Y Hernán King Que no te lo dije antes Sorry Muchas gracias Muchas gracias chicos Estoy yendo, eh Tengo ulti en 6 segundos Pusa, pusa, pusa Que no lo rompan Que no rompa la torre Vale, perfecto Voy a hacer como que no estoy Chin, chin, chin Tendrá un guardia, imagino ¿La tía es real? No Bueno, o sea Al menos le di con la Con el Le con el UD Toma En toda la boca niña En toda la puta boca niña Que pena, tío Por la puta Esto ulti es cira Si no a lo mejor es real Le reventamos el orto A lo mejor me he intentado saltar Vale, lo siento Ahí te ha robado mucho minion Pero prefiero pusear No sé dónde está Kindred Yo he tirado todo Digo así De algo bien Si no, me pira Vale, está por ahí ¿O qué? Mira, mira Está ahí, está ahí Vale, le di Perfecto Va, va a bajar Kindred ahora Fallo mío Fallo mío Creí que tenía la ulti Por eso me he quedado quieto No sé por qué, coño Le he dado la R y digo Y Gilipollas de mí, tío Creí que tenía la R, tío Ah Qué big fail Sorry Qué puto big fail Pero bueno, no pasa nada Un besito muy grande Gabriela A la mierda A mí No sé de mí Sal Vale, estoy en bot ya Te van a intentar Deletear A ver si se la podemos hacer Ya está Hecho ¿Ves? Confía en mí, chaval Debe, puedes hablar Si te permite ¿Estás concentrado? ¿Ve? Dope, está vivo Es que vas tu support Y llevas esto Es que yo como que Creo que no estoy diciendo mucho Es build code, tío Es que es lo que hay Joder, la puta Riven aquí ahora En serio ¿Qué coño haces esta? Es que me he dado cuenta Que la pasada de subir Es una mierda, es ¿Te caí de? Golpear a un campeón enemigo Con ataques básicos Aunque has conseguido 35 de la velocidad Con todo seguro Que acumula, ¿sabes? Es la puta hostia Lo único de claro En let game Let game flipas Vas a parar real Estoy llenando Pero tardo Venga, ahí hace flash Hijo de puta Por eso es flash No si lo Te podrías hacer el item De los hialitos Ya sé que tienes un montón Más de mana ¿Cuál qué? Un item que laza hielo Ah, el proto 101 No, el otro El GLP800S ¿O qué? No es mala idea Pero es que con el equipo Que tienen Prefiero el Zonius Fíjate Me voy a pilar el Zonius Primera Luego quizás Si me pille ese item Pero de primera Zonius La puta es la partida Es que el equipo En general 0-4 y 0-5 van Estamos jodidos Pero bueno No pasa nada Chicos Hasta el final Aquí hasta la muerte Yo subo un Cueh Aunque la partida Se pierda Ah, te di Y pollas Toma, le di otra vez Voy para allá Creo que torne a llegar Lo peor es que no está solo ¿Sabes? Nada, me he dado cuenta Está Zira ahí Ahí está Es que no tengo ni daño Ni velocidad de ataque Coño Y me he metido en la ulti De Zira yo también Casi Un poco más y me da Me he matado ¿Cuánto vas, Riven? Va, 8-1 8-1 Va, va, es normal Ya decía Ya digo, tío Va, 8-1 Es que no Ni he tirado el cronómetro Es que no me da ni tiempo De repente Me ha echado la ulti Chao Ni más ni menos Gabriela, no me has comentado En el último vídeo Del canal secundario El de los gatitos Que está muy interesante Así no Gracias por seguirme Te, 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 te Y Muchas gracias también Vamos a poner un pink ahí A ver si alguien se lo come En plan A ver si alguien Intenta Híjale Puta Me encanta este puto champ, tío Ah, es la hostia Es que es la hostia, tío No, no, no Puse a la línea ahora Uy, vale Toma, entro a la boca Ey, no, 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 no Esta me puede No, y justo la matáis Yo flipo Uf, 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 uf Uf, aprieta el culo Atraga la silla Y lo que no es la silla, chaval Casi trago hasta el vecino de abajo Vale, a ver Puedes hacer debate ahí Aquí igual no tienen Alguien he dado No, 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 no No, 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 no Toma 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 He esquivado todo, eh Vámonos Ese movimiento de caderas Bueno, al menos Nos hizo el red Pica, pica Me trasladan los oídos Sí, lo tengo muy alto Lo siento Un saludo de mí, por cierto Tengo que bajarlo Pero siempre en el directo Ya no puedo Tendría que cerrar el directo Y bajarlo ahí Un saludo Henry765 Un abrazo, loco Os paso el link por YouTube De mi canal secundario Suscribíos, cabrones Que ahí lo tenéis Bueno, así se me agopea En un minuto Así que Sale la de mi canal 8, 1 y 9, 2 Van Joder Eso sí, lo demás van mal Pero vamos Aún así A ver, que no fue mal Un poco voy bien Se van a hacer el varón Yo creo Hostias Hijo de puta Que es real Qué cabrón Es triste porque Te lo he conseguido resistencia Por darte velocidad He hecho flash ulti A la tabla por culo No lo weas Vamos A ver Vale, Brande está Por ahí, eh Veigar Oh ¿Qué hace ahí? Sola Bueno, sola Hostia Sola no Y hostia puta Me he salvado Como ni puta idea Yo me quedo En la retaguardia Yo tiro alguna Q por ahí perdida Vale, perfecto Sale bien Hay que pulsar la línea Las líneas En plural Oh, hostia puta Hostia puta Joder Joder ¿Por qué lo he visto? ¿Habéis visto ese movimiento de cadera? No, joder Es que qué putas caderitas tengo Por favor Estás ricas, loco Vale, realmente tiene un asco Se le nota mazo, eh Es verme e intentar Tocarme las pelotas Ey, un besito muy grande Yo sí Pling 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 A farmear Pling Pling Eh, eh, eh Uy, uy, uy Uy Hay puto comi, ¿no? Vamos a quitar la planta Un par culo Nos están llevando a su terreno, eh Tened cuidado Vale, hay dos en top Tengo que estar pulseando Tengo que romper Buah, es que no hay ninguna torre rota, tío De las tier 1 Joder Qué cutrez Qué cutrez Esto es para llorar, lo sabía, ¿no? Estoy en la top, ¿vale? Venga Pero se puede ganar Sí, esto se puede ganar Con un buen Nashor Sí, ni con eso Nashor de defensa Gracias por seguirme Alex218 Hija de la gran puta Nada, no puedo ir de una Yo solo Porque si no Es Riven el problema Cuidado que ya se ve con la ulti Esa zorra Dale, dale a Riven Vas a morir igualmente Buah, bueno Vale, sí Es que no me ha dejado Le estaba dando al 1 Para sacar el Zonies Y nada, no me han dejado Tranquilo, chicos Esto está ganado Hacedme caso Esto se gana Vale, muy buena ¿Cuánto va a ganar? 2,8 Muchas gracias Por seguirme Alex Por la suscripción En Twitch Se agradece Corazóncito Ahora te añado La libretita Hija de puta Él me la ha hecho Pero haces a la hora Vale, da por culo Hija de puta No me esperaba ese flash Tenía que Bueno, es que Quizá tenía que tirar el Zonies Pero iba a morir igualmente Hola, te queda preciosa La camiseta Esta es muy buena Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Me ha echado la E Me cago en Dios Ya, pero sirve para uno Un rebote No, si lo hago al inicio No me como ulti En plan, se lo puedo Ya, pero Y No, pero no No lo has tirado bien Es el Enoch XS Este está ganado Tranquilos Que este está ganado Te voy a apuntar, Alex Mientras estoy muerto Estás vivo 4, Alex 2 1 8 Ahí estás apuntado Vale, ya estoy vivo Estoy yendo Tú, este se puede ganar Hacerme caso Cuando salga Derrota Esto se puede ganar Bueno, a ver Si Si no morimos Cosa Cómeme los huevos Dios Dios Que boost tengo Es que es increíble Va No me jodas No me jodas No me lo creo No me lo creo Nada Vamos para atrás No me lo Qué puto Tío Qué asco Qué puto Asco Uy Esa Q se me ha ido Un poquito Un poquito Bastante Se hace varón Ahora Buf, uf, uf Le llevo a pillar eso Vale, buena Le pillamos al final Perfecto Alan Toma troleada Que le metí Se creía que estaba quedando Y no Estaba yo atento Cago P siempre está atento Coño, 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 coño Coño Estoy muerto Ni Puta, Riven Es que corre tanto, tío Encima con la Yogumu Al menos ha comido la pared Jodete No moréis, eh Si morís ahora perdemos la partida Qué asco de a Riven, eh Pero Bueno, más que asco ha sido Porque se ha fideado Desde el minuto uno En el minuto cuatro Así ya iba uno cero Pero apoyarme, hostia Que me estoy pegando yo solo Nadie te quiere, tío Pero Galen, apoya Galen, ¿qué haces, Farme? Ahí ya He estado durante dos segundos Pegándole yo solo A la Kendrick Y a mí Voy a pillarme el Orbe Vamos a joder a Kendrick Con la otra No se lo juegan Puta madre Ah, por culo Ha tirado la ulti Y no lo mato Venga A tu puta madre Ok, vamos a ir si habéis que estamos jodidos el cristal habría estado bien en vez del orbe pero bueno me da vida podemos ir a por este ves no lo dije vale a matar vega si puede ganar no bien igual obviamente será en el nash tampoco será en el nash si os lo he dicho esto está ganadísimo desde el principio además desde el minuto cuando gané iba a 0-3 ya y dije esto está ganado vega 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 uy parece por seguirme raider se agradece loco esta partida la voy a subir con mis dos con mis dos cojones hostias se juegan y avisa tío lo siento tenía que hacer el efecto si la bajada al pero tal cual e se ha comido a mi ella, ha sido una de bueno, le tiro todo porno ahora si uff, 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 uff el liandri uff, el sombrero, que coño, el sombrero toma por culo más daño va a salir a ver, super bustead eh, ten cuidado, cuidado, cuidado uff, 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 anyhow venga, regenerate, coño no se esperaba mi ulti pero hijos de puta, que van y tiran la suya vale, muerto Hay que pelar hasta el final No, no El fuego, coño, el puto rebote Nada, yo esta partida la subo, me ha encantado Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike, déjenme en la caja de comentarios Que os ha parecido, para que luego no me digáis Es que solo sube victorias, toma Esta se sube, porque me ha encantado Yo gané la he hecho muy bien, le voy a dar Gigi a gané Puta